Y ahora es momento de presentarlo a Oscar Fernández Fini, que esta vez estuvo conduciendo un gran evento en la ciudad de Roldán. Este es el segundo showroom móvil organizado por Graciela Rodríguez, emprendedora de la marca Grace. 30 modelos en pasarela, 16 marcas y la presencia nada más ni nada menos que el intendente de la ciudad de Roldán, el señor Daniel Escalante. Bienvenidos al segundo bloque de Social TV y como siempre un placer recibirlos aquí en lo que es, para mí, el mejor programa de la televisión local, de moda, de eventos, de mi amiga María José Siler. Estamos como siempre en San Luis 1275, Perfumería Sana, con cuatro direcciones donde van a encontrar promociones permanentes con todas las tarjetas de crédito y billetera Santa Fe, medios de pagos, productos de primerísima calidad, marcas de las mejores, por supuesto. Quiero agradecer especialmente a Marcelo Pepo que me cambió el color, esto es como raro, pero es como miel, ¿no? Es como nuevo porque desgastan las puntas, hacen como más iluminación en todo lo que es el contorno de la cabeza. Me encanta, me peinaron así de esta forma láser que hacía mucho que no lo hacía. Tengo un traje divino, pero eso se los cuento en un ratito, cuando volvamos y hayamos visto este fantástico desfile que María José ya presentó. Quiero agradecer, por supuesto, a toda la gente de Cultura, Héctor Benavides, Secretario de Cultura de Roldán, por supuesto, a la Cielo Rodríguez que me convocó, al Intendente Daniel Escalante, y por supuesto, a toda la gente divina que estuvo allí en lo que es este gran evento. Y un beso enorme, por supuesto, a Daniela, mi amiga, la cantante, que vino especialmente desde la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que muy contento, como siempre, con todas las actividades que venimos desarrollando y que hemos hecho a partir de todo el año 2022. Nosotros somos una gestión nueva, comenzamos el 10 de diciembre del 2021, y a lo largo del 2022, y todo lo que hemos empezado en el 2023, esta es otra muestra más de lo que esta Secretaría de Cultura es capaz de hacer, obviamente con todo el apoyo de este Intendente, para poder realizar estas tareas que venimos haciendo. Secretario, algo para agregar en esta noche, en este showroom móvil, y donde muchas personas de la ciudad también están siendo parte, emprendedores como presentes, como modelos, etcétera, etcétera. Bueno, estoy feliz de poder traer la cultura que desgraciadamente Roldán estaba carecida, y creo que toda esta nueva movida de todos los espectáculos que el señor Intendente nos está facilitando traer, y bueno, poder traer todo esto para las familias, una cultura diferente, este showroom, los espectáculos, tenemos una sala de teatro maravillosa. La verdad que estoy súper contenta, agradecida de poder, una vez más, estar acá y organizar el showroom móvil en la ciudad, disfrutando de este paseo de la estación que es bellísimo, que acompañó el día, así que era bueno a disfrutar, a ver 15 marcas a exponer, 30 modelos, mucha gente, y estoy contenta de que Graciela me haya convocado para cantar, hacer la parte musical de este evento. La consigna de hoy, en el caso de maquillaje, fue hacer un maquillaje social, utilizar colores neutro en todo lo que es el área de los ojos, por ahí sí usamos lo que es tema labial, algo para destacar con respecto al maquillaje, teniendo en cuenta que cada una va a lucir distintos outfits, y la idea es que las distintas prendas que estén utilizando las chicas puedan lucirla con el maquillaje que lleven en el rostro. Salimos un poco de la estructura de los peinados que son de fantasías, y los peinados de pasarela que son los que hacemos, hicimos algo mucho más relajado, o sea, van a haber trenzas, van a haber colitas, de todo un poco. Hoy los peinados que estuvimos luciendo fueron peinados que creamos solamente nosotros, que no tuvimos una base estructurada, nos dejaron que nosotros creamos los peinados, justamente para novias. Vamos a ver ropa urbana, alta costura, zapatillas, bikinis, lo que es zapatos, más que nada las mujeres. Y bueno, trajimos acá al desfile acústicos de clásicos nacionales e internacionales, de los 70 a la actualidad. Bueno, realmente un placer, un placer poder vivir en esta noche tan especial, este día sábado, el tiempo nos está acompañando realmente, aunque hace mucho, mucho calor, pero la estamos disfrutando. Hicimos una técnica minimalista, viste, con este calor y demás, con las temperaturas que hacen, viste, usimos una técnica bastante fresca y natural para lucir, la cantante ni hablar. Y ya terminamos otro bloque más, ya nos vamos a encontrar la semana próxima en lo que es el otoño. El traje que tengo ahora es un Slit Fit de la nueva colección de Zíngaro en un azul marino divino, súper entallado, me animo a decir que puede usar los dos botones cerraditos porque bajamos un poquito de peso. Le mando saludos, por supuesto, al Dr. Lomenzo, me entendió estupendamente bien, a Guillermo Diviacio. Y miren, qué lindos los zapatos y el cinto en color maíz que hacen juego con este traje de la última colección. ¿Quién me va a maquillar? El mejor, Leo Díaz Makeup, búsquenlo, es único. Se vienen casamientos, fiestas y vamos a estar haciendo un micro con él para que nos cuente lo que son las nuevas tendencias del otoño-invierno 2023. Dicho todo esto, José Franco, un enorme saludo. Será hasta la semana que viene. Besos a todos y que pasen, como siempre, un lindo sábado y un domingo en familia o con la misma.